Muy buenas Incorporios, seguimos con Final Fantasy X 899, como ya sabéis, y hoy toca ir a por otro en oscuro, en este caso, Yojimbo, para el cual no tenemos, por cierto, ni que, ay, un momento, no tenemos ni que salir de aquí, tenemos que ir a la cuadra de los robados, y ya os avisé de este combate, más o menos, diciéndoos que no debíais de volver atrás andando desde donde conseguíamos a Yojimbo. Si volvíamos hacia atrás andando desde allí ahora veréis lo que pasa, que te sale un señor y te revienta la boca, básicamente. No hay más. Bueno, vamos a quitar el x4, llevamos el mismo, he cargado los turbos, y voy a intentar con ellos hacer historia. ¿Cuántas materias negras tengo? Hostia, que bugger está esto, ¿no? ¿Lo veis? Hemos movido un poquito el micro. 69, debería conseguir 30 más, y ponerle cinta a otro más. Pero bueno, desde aquí volvemos a cierras andando, simplemente, ¿vale? Y aquí nos aparece este señor. Hola, señor. Hay un señor de ambiente como muy raro, ¿no? Como almas en penas por todos los lucilos que habrá aquí, ¿no? Supongo. Ni habla ya, tío. No hablan ninguna. No es que hablo el de Beside, prácticamente. Y la que te intenta engañar es... en Picarel. Hola Yojimbo, o Yojimbo, como queráis llamarlo. ¿Qué tal? Vale, vamos con lo de siempre, ¿vale? Golpes rápidos, que no falten. ¡Katara! ¡Mimbo! 24.000 menos. Vamos con otro golpe rápido. ¡Oh, perdonad! ¡Oh, perdonadme! Bueno, yo tengo los stats super leveados. Yo lo he enseñado en la parte anterior. Si no lo tenéis super leveados, vais a fallar un montón de ataques contra todos, contra cualquiera. Tiene 1.600.000, pero ya veréis... es poquita vida. Pero ya veréis la amiga de este combate más tarde, ¿vale? Cuando terminemos. Vale. Tres dagas. Tiene los mismos ataques, como veis. ¡Bumba! Y nada, si a esto lo matemos. Si es que no tiene mucho. Este eon, precisamente, quizás hoy hagamos dos eones, porque este no tiene mucha amiga. A no ser que se despreocupéis y no pongáis a un eón para que se trague el Ultra Esgrima. No debería de tomarlos mucho tiempo. ¡Ay! Bueno, pues uno menos. Se ha quedado Idaigoro, huérfano de padre. Bueno, me van a dar aquí bastantes materias oscuras. Está guay. Me las ahorran para después. Al menos creo que he conseguido una cinta más. No sé quién se va a poner, si a Riku o a Tins. Ya os lo dije. Creo que a Riku, ¿eh? Porque la estoy usando mucho más. Bueno, contra Yojimbo lo que pasa es que son cinco combates, no uno. Esa es la amiga que tiene. Ya decía Yojimbo de chico y ahora no sé por qué digo siempre Yojimbo. Pero bueno, ok. No me estoy en mucha cuenta, supongo. Tiene la misma vida en todos los combates contra él. Tiene la misma vida. Hago una ruleta de chutes. No sé si le quitará todo el daño que le tenía que quitar. Pero bueno. Os recuerdo también que tenemos que cargarnos al Sumum, ¿eh? Del centro de entrenamiento. Bueno, le vamos a quitar como si le hiciéramos cuatro ataques seguidos. No está mal del todo. Le creé súper poco el turbo. No sé por qué. Pero estamos poniendo una apariencia interesante. Tres dagas. Os tengo que quitar diez mil, como hemos visto. Pero como veis, el set de habilidades tampoco es que sea una locura. Podéis venir bastante menos leveados a por él. Y cada vez que termináis con una de sus fases, con una de sus peleas, volvéis y seculáis en la esfera. Yo eso ni lo voy a hacer porque es que no me hace falta. Bueno, ya lo hemos cargado dos veces. Fala maestra, lástima. Era una oportunidad para conseguir más materias oscuras. Fala maestra ya como que no me hace falta. Tengo el tablero terminado. Bueno, vamos por aquí, hacia el fondo. Porque estaba por aquí escondido, aquí a la izquierda. Ay dios. Podría haber metido más historia a esto, tío. ¿Quiénes son los de estos sacerdotes estos que invocan estas mierdas que podrían haber parado así de súper fácil? Todo esto podría haber parado así, sin despeinarse. Tengo que meter de autoprisa también a Riku. De hecho aquí podría ponerle el colgante de autoprisa, que este tipo no... no mete estados alterados. Vale. Voy a poner el sol. Bueno, está atacando un poco. Por lo mismo. Peltaprisa. Y ya está. Daigoro. Ah mira, pues sí que mete... Sí que mete piedra. Pues entonces es mejor dejar lo que tenía. Ya toca justo a ella, eh. Vale. Bueno, van tres. Quedan dos más. En fin. Vale, dos materiales oscuras más. A ver. Riku. Este aquí. Encima de todo había perdido... no me había fijado. Había perdido todo, prácticamente. Eh, voy a volver a... al punto de guardado. En mi culo allí. Tengo que quitarlo con tus mates aleatorios. Espero que no me salte ninguno ahora. Parece que están capados, ¿no? No, no. Tan 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 tan... En fin. Hay más Lúcidos aquí que en el etario. No, hombre. Pero no sé por qué hay tantos aquí. Para que... que se muriera mucha gente... En el intento de venir aquí al acuadorador como la invocadora... A la que custodiaba Lulu, por ejemplo. No, no, coño. Aún así. Me parece demasiado. Hola, otra vez. ¿Qué tal? Voy a hacer... la ruleta. Para el siguiente poder comentar y hacérselo también, así que... Muy buena, Victor. Vaya, me he puesto... algo de en plan... Si la usan muchas veces... Hay más... eh... se... se... Va... va yendo más lenta cada vez la ruleta. Algo así. Que creo que eso estaba en la de Tifa, coño. Algo bien la de Tifa que si la usaban muchas veces... Mejoraba la precisión o algo de eso. No recuerdo. La de Tifa que recuerdo fallarla muchas veces también, eh. No voy a mentir. Gracias al señorcito, eso no está en el remake. El remake hablaremos largo y tendido, pero... No sé si hacer un vídeo con un análisis... O qué. En resumen, me ha gustado. Hay muchas cosas que me gustan menos que todo original. La mayoría... Correfundientes a... Como han cambiado la historia y tal. Estoy a disgusto con algunas cosas. Estoy muy a gusto con otras que han recreado perfectamente. O con otras incluso que han versionado... Y creo que han mejorado a lo que se... a la experiencia del original. Pero... Estoy más contento que a Dizzy Gusto. El final... Cuando lo entiendes... Te deja un poco frío. Pero bueno. Yo también entré directamente ya... Me quité la careta y dije... Vamos a... Separar totalmente esto de Final Fantasy original. Lo puedo comparar, sí, pero... No puedo compararlo en base a... No, esto tiene que ser así porque pasaba en el original. Lo comparo como si comparara Final Fantasy 7 Remake con... The Witcher 3. En plan, compararlo como a dos juegos totalmente distintos. Porque en el remake no tiene por qué pasar lo mismo que en el original. Porque si no, no se llamaría Remake, se llamaría Remaster. Pero bueno. Es una percepción mía personal. Y poco más. Vamos a... Encomendar... A Waka. Tres dagas. Se las saca de ahí del pechito. Y hace... Puuu. Igual que hace... Puuu. Ruleta de chute. Vale, perfecto. Me he mejor acostumbrado a... Como seguir el ritmo hablando y haciendo... Cada vez que va pasando el... El dos. Es decir, tac, 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 tac. Y... Sincronizarlo el... El tac con mi dedo. Para... Para hacer el... El... El límite bien cuando entrenaba. Pero bueno. Pues he escuchado algunas veces algo así. Lo hago casi inconsciente muchas veces. No debería quedarle ya mucha vida. De hecho creo que lo mato con este golpe. No. Si, dale tú. Me ha hecho quedar mal. Yojismo. No sé por qué debe estar cargando el límite. ¿Por qué le ha quitado 99.999 ahora sí? ¿Por qué sí? Ja, ja, bueno. Me he llegado a haber matado todo. O sea, en ese último ataque... Y en fin, me cabreo. Me he quedado un golpe solo. Pero coño, me parece súper raro eso. Daigorda que ha huérfano del tirón ya. Materia oscura. Perfecto. Me he ahorrado 8 materias oscuras. Y se va. Así. Como si nada. Venga, hasta luego. Nos vemos, chaval. Eres un puto mierda. Vale. ¿Cuánto tiempo llevamos? Trece minutitos. Pues... Vamos a hacer... Otro enfrentamiento, eh. Vamos a ir a... ¿A cuál de los dos vamos? Vamos. Creo que Anima solo da para un solo vídeo. Así que voy a ir a por las hermanas Magos. Que... A las cuales vamos desde el Camino del Dios. Venga. Y en fin, yo creo que sí que es mejor ir a por las Magos primero. Bueno. Y en el siguiente capítulo vamos sin... Sin prisas contra Anima. Que es junto con Bahamut, el más difícil de los mejores herculos. Las hermanas Magos a mí me parecieron súper difíciles. La primera vez que me las encontré. Es mi primera partida y en esta también. Pero cuando te sabes lo que hay que hacer... No tienes nada, ¿vale? Son bastante fáciles. Ahora veréis por qué. Ya te encuentras aquí a las dos hablando. Y dices... ¡Oh, hombre! Mira, tú. Estoy paseando, señoras. ¡Oh, no! El nota este de la legión ahí, impávido. Y nos vamos por aquí para la izquierda, ¿vale? Para el camino. Me da mucho que no haya música, tío. No, la verdad. Y... Nada. Simplemente... Subimos... Aquí... Arriba y habrá que... Hacer lo que vais a ver ahora. ¡Hombre! Mindy, Sandy... Sandy... Cindy, ¿qué haces? ¡Oh, pum! ¡Hostias! Siempre que se sube el ascensor hay que hacer eso para bajarlo. Tiene que bajar... ¿No podéis subir hasta que alguien baje? Qué mal pensado. Bueno, retirada estratégica. Trata de huir lo más lejos posible para dispersar la fuerza del enemigo. Si permita que estos perseguidores se aproximen demasiado, comenzará la batalla. La pantalla destellará... Para advertirte. Si no destellas, no hay peligro por el momento. Amarillo. El enemigo está cerca. Rojo. La captura es inminente. Aunque no puedas verlas... Verles... Te capturarán si logran hacer caso. No te descuides. Y nada. Esto es... Podría haber puesto aquí una musiquita así de persecución, tío. Que yo qué sé. Bastante cutra así. Con el sonido ambiente. Ay dios. Que suena la alarma. La alarma para despestarse. Y aquí se cansa Cindy y ya son dos las que nos persiguen. Todo porque estaba controlando al mando con una mano, eh. Un perseguidor menos. Si no, no te pillan ni de coña, vamos. Hemos llegado de sobra. Y una vez llegas al ascensor, pues ya se separan las tres. Así que... No hay peligro. Que vienen. Que vienen. Hola. A ver, un momento estoy mirando las... Las vidas, vale. Dos millones y medio, dos millones y tres millones. Ok. Perdona. Sigamos. Hola, señora. ¿Dónde está Sandy? Ahí está. Tiene dos millones y medio. Porque es la hermana de la del medio. Así que la chica tiene que tener menos vida, obviamente. Y la gorda tiene que tener más vida. Que es así. ¿Por qué? Porque son japoneses. Eh... Vamos con una ruleta de chutes. Si os pillan las tres, os van a hacer ataque delta. Aun si invocáis. Si os da tiempo a invocar, también lo hacen. Porque matan al león y después hacen el ataque delta. Cuando muere y volvemos a controlar a nuestros personajes. Es un poquito injusto, pero bueno. No sé lo que pasa cuando... Si combates contra dos, la verdad. Si es más justo o qué. Vale. Bueno, con cargar el turbo hace ultra gravedad. Porque obviamente lo pueden hacer en el ataque delta. Y no debería ir quedando mucha vida. Vale, este mata a uno de un golpe. Con lo cual, bueno, he cargado el límite para el siguiente. El turbo, perdón. Ya le queda poca vida. Ya le queda poquita vida. Ahí estamos. Exterminio. Vale. Vale. Materias Kula. Perfecto. No estoy mirando las almas porque ya no me interesa prácticamente. He gastado un exil, sí. Pero lo que quería estar era esto. Vale, perfecto. Vale, si le fuera de la botana dice que te regeneran entero. No entiendo por qué, pero sí. Vale, vamos con Minvig. Tiene dos millones. Medio millón menos que la anterior. Vamos a encomendar a Waka. Ah, nada, nada, nada. Eso tares chutes. Es infalible. Te das demasiado tiempo para pensártelo. La verdad es que sí. Con Tifa te daba totalmente un tiempo en el mundo, pero la batalla seguía transcurriendo mientras que le dabas tú a la ruleta. Con lo cual tenías que tener ciertos apremuros si no querías que te reventaran. Le he quitado... Uy, mierda. Le he quitado 6 millones, 6 millones no. 600.000 de vida con ese límite de Waka. Aproximadamente. Y nada, no debería quedarle mucho más. Y hasta ahí toca mis bajas, si os fijáis. Un golpe más quizás le queda, ¿no? Un par de golpes más. Metralla, matará alguno del tirón. Ahí está, lo ha notado el tirón. No se lo ha visto de quitarle tanto como va a notarlo, pero lo ha matado, ¿vale? No preguntéis. Supongo que tendrá efecto muerte instantáneo o algo así. Dos golpes más le quedamos. Tadadadadadadadadada. Vale. Bajemos. Para 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 para. Y vayamos a la ciudad donde dejaron cabo a Cindy. donde Cindy ya no podía correr más. Y... démosle matarile. Aquí estamos. Tres millones de vida, ¿vale? Un milloncejo más que el anterior. Pero bueno, tampoco. No, lo podemos pasar haciendo golpes rápidos realmente. Playa portal, matar a uno seguramente. Ahí está. No sé si tiene algún ataque de área, pero sí, ultra gravedades de área. Hay que tener cuidado con ese ataque. Porque ultra gravedad no es una gravedad al uso. Ataca sobre los PH máximos, los PV máximos. La vida máxima, básicamente, es el que puede matar. Si quita un 70% de la vida máxima, puede matar perfectamente. Eh... nada, pues... No hay que tener más. Puede ver, es una otra porción más. Más y ya está, eh. Otra millacha mortal, no. Un ataque. Bumba. Vale. Ya está cansada. Si voy a usar... Voy a usar aquí... Dos remedios alberg. Hacemos una otra porción más más. Otra vez. Joder, el puto WhatsApp, tío. Un momentito. Perdón. Vale. Vale, ahora vamos a hacer otra gravedad. Mega gravedad, perdón. Vale. Puedo un montón de estados alterados sin otra distinta, claro. Así que hay que tener cuidado. Por si acaso... Tampoco me cuesta nada. Vale, ya debería de morir... De sobras. Bueno, lo mismo le quita mucho menos que a sus hermanas. Pues sí. Le quita bastante menos que a sus hermanas. Vale. Plancha mortal, a ver si se lo hace a Riku. No, se lo ha hecho a Auron. Vale. Esto es Minion. Pues... Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevamos? 24 minutos para matar... Para matar a los... A los... A doce... A doceores oscuros. Jojimbo y hermanos Magus. Yo creo que está bastante bien. Y bueno, incorpore. Estoy yendo al punto de guardado. Que está por aquí. Volverá al lugar de entrenamiento para cargar los turbos. Con el Tomberry. Y en la siguiente parte iremos a por Anima Oscura. Que es el boss más difícil. Antes del último boss, claro. Es el Ego Oscuro más difícil. Me requería decir. Solo nos queda ese Ego Oscuro. El Sumu. Que lo haremos después de Anima. Y ya... Otro enemigo más. Que no voy a revelar. De momento. Poco más. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta la próxima.